Con el objetivo de recibir el apoyo del Congreso norteamericano para obtener el personal e instalaciones necesarios para la ampliación del Puente Internacional en Saldúas y la construcción de la infraestructura para hacerlo comercial, legisladores federales norteamericanos se reunieron con representantes de la economía del Valle del Sur de Texas. Las instalaciones del Puente Internacional en Saldúas fueron la sede donde los congresistas federales Philemon Vela y Jesse Herefold, quien preside la Subcomisión de Seguridad Interna en la legislatura norteamericana, conocieron de primera mano las necesidades que existen en el área y que generan tiempos de espera de cruce de hasta dos horas. Rigoberto Villarreal, superintendente de los cruces internacionales en el Condado Hidalgo, reveló que gracias a las gestiones de autoridades locales y estatales ya se cuenta con 7 millones de dólares para la construcción de dos carriles más de entrada a Estados Unidos en el Puente, además de la edificación de la zona comercial del cruce. Aunque estos recursos ya están disponibles, se necesita el apoyo del Congreso norteamericano para los permisos necesarios para iniciar las obras. y la asignación del personal de migración y aduanas necesarios para iniciar las operaciones. Yo pienso que serían un mínimo de 10 a 15 agentes para empezar, dependiendo del tráfico. Eso sería lo mínimo. Pero eso es, como yo no sé cómo se maneja el sistema del gobierno federal, no sé exactamente, pero mínimo yo me pienso que son 10 a 15. Tras observar la realidad que existen los puentes internacionales del Valle del Sur de Texas, el congresista Philemon Vela indicó que es importante trabajar en este sentido. Nosotros tenemos propósitos en el Congreso para atraer más field operations officers, ¿verdad? Para crecer los números de oficiales que están aquí para ayudar al cambio del comercio entre México y los Estados Unidos. Por su parte, Jesse Hereford también reconoció lo importante que es para su país la relación comercial con México y lo trascendental que representa visitar las comunidades fronterizas para ver de primera mano lo que sucede en el área. Con imágenes de Jaime Ligio, para La Voz informó Gerardo Ramos Minor.